Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Amaury Vérez Banquet y esto se llama Torcaza Meridional. Este es un espacio creado para intercambiar opiniones desde diferentes ángulos y desde diferentes latitudes. Editorial Torcaza, más cerca de sus lectores. Bueno, y hoy nos encontramos originando desde la ciudad Luz, desde la capital de Francia. Allá en el fondo se ven las cristalinas aguas del río Sena que se beben parte de la arquitectura de París. Esta ciudad que año tras año convoca a miles, a millones de turistas por lo que significa en cuanto a cultura, a artes, a historia, en fin, a todo para seguir creciendo con el conocimiento. Y estamos originando precisamente desde Francia porque vamos a estar hablando en esta nueva temporada de Torcaza Meridional sobre los premios Nobel de Literatura a través de la historia. Recordemos que los premios Nobel es un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad el año anterior o en el transcurso de sus actividades. Y sobre todo en el tema de la de la literatura que sabemos que no es precisamente lo que hizo el autor el año anterior a que se le otorgara el premio Nobel porque es bien sabido que para este caso especialmente se necesita de toda una obra literaria. Pero en fin, vamos a hacer un recuento de cómo se crearon los premios Nobel y ya para llegar al punto de nosotros que es el los premios Nobel de Literatura comenzando con el primer premio Nobel y bueno a ver cómo le damos sentido a este conversatorio en esta fecha. Los premios Nobel se instituyeron por allá en 1895 como esa última voluntad del del gran Alfred Nobel industrial sueco y sabemos que también comenzaron ya a entregarse en 1901. Eso quiere decir que el primer premio Nobel se entregó ya hace 120 años. En 1901 se lo ganó un francés y por eso hoy estamos aquí en Francia, en París, aquí cerca de las aguas del río Sena. Y las categorías que se crearon desde esa época fue la de física, la de química, la de fisiología o medicina, la de literatura que es la que nos convoca a nosotros principalmente y la categoría de paz, premio Nobel de paz. A partir de 1968 se estableció también el premio de ciencias económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel. Esto fue gestionado por la Real Academia de la Real Academia de las ciencias suecas y que comúnmente lo conocemos o lo llaman premio Nobel de economía pero en realidad es premio de ciencias económicas del Banco de Suecia porque esto no está estipulado en el documento en ese testamento de Alfred Nobel. Recordemos también que Alfred Nobel nació por allá el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, Suecia, en el seno de una familia de ingenieros. Fue químico, ingeniero e investigador. En 1894 compró Bofor, una empresa siderúrgica de hierro y acero que convirtió en un importante fabricante de armamentos. Nobel también inventó la nitroglicerina, oígase bien, la nitroglicerina que fue la precursora de muchos otros explosivos sin humo, especialmente la cordita y acabaría amasando una fortuna durante su vida gracias a sus 355 inventos. Repetimos, 355 inventos hizo este señor Alfred Nobel y por eso amasó tanta fortuna. Entre los que se encuentra la dinamita, que es el más famoso, sin embargo, también arrastró sentido de la culpabilidad por el mal que sus invenciones pudieran haber ocasionado a los hombres. Este fue uno de los motivos por los cuales él quiso compartir su fortuna con estos grandes seres, con el mejor de química, el mejor de física, el mejor de literatura, el mejor, el que contribuye a la paz y el mejor de medicina cada año. Estos son recursos que tengo entendido, son los intereses que ganan la plata de Alfred Nobel, anualmente se lo dividen, o de ahí sale el premio para los mejores de cada año y estos son los cinco premios de premios Nobel que se dan en el mes de octubre, la segunda semana de octubre, se dan a conocer los premios Nobel en sus diferentes categorías y ya en diciembre, por allá el 10 de diciembre, es la ceremonia como tal, la entrega del premio, se le entrega una estatuilla y un reconocimiento económico que normalmente gira alrededor de un millón de euros, tengo entendido. Entonces, este es un recorrido de lo que, de cómo se crearon los premios Nobel, pero en esta ocasión, para el tema de Torcaza Meridional, vamos a enfocarnos más en el tema literario, teniendo en cuenta mi perfil y bueno, y el perfil de los que semana tras semana siguen en el programa de Torcaza Meridional. Entonces, el primer premio Nobel de literatura es el señor Sully Proudhon. Sully Proudhon. Este hombre nació en París el 16 de marzo de 1839 y murió en Chatenay, en Francia también, el 6 de septiembre de 1907. Murió a sus 68 años. Entonces, ahí le dan el premio Nobel. En 1901, primer premio Nobel. Y adivinen con quién compitió esa vez. Con el gran Tolstoy. Y al fin de cuenta, ganó Zully Proudhon, que es netamente un hombre más poético, más inclinado a la poesía y al ensayo. Y dejaron por fuera a Torstoy, que está más encaminado a las grandes novelas, a los cuentos, a la narrativa en general. Entonces, en diciembre de 1901 se le entrega el premio Nobel de literatura a este señor Sully Proudhon, que nació en París, ya lo dijimos, el 16 de marzo de 1839. Este hombre fue contemporáneo también con el gran escritor ruso también Fiódoro Majelovic Dostoyevsky. Recordemos que Dostoyevsky nació en 1821 y murió en 1881, a sus 60 años, luego de haber escrito esa gran novela que se llama Los hermanos Karamazot. De manera que Zully Proudhon estuvo también en esa época de los grandes escritores universales. No es el gran escritor que conocemos por acá, así como conocemos a los rusos y a otros escritores franceses. Pero bueno, esa es la decisión del jurado, hay que respetarla. El caso es que fue el primer ganador de este galardón. En diciembre de 1901, ya va a ser este año, 120 años que se otorgó ese primer premio Nobel de literatura a este francés. Bueno, y a propósito de Proudhon, este hombre comenzó a estudiar originalmente ingeniería, pero decidió cambiarla por la filosofía y luego lo absorbió totalmente la poesía. En los comienzos de su carrera se unió al parnasianismo. Este es un movimiento literario cultural que le siguió al romanticismo. Este parnasianismo fue en la escuela literaria encabezada por el también poeta Leconte de Lisle. Leconte de Lisle fue compañero de Proudhon y bueno, contribuyeron a las tres antologías de la parnasia contemporánea, con cuatro poemas. En la primera fue por allá en 1866, cinco poemas en la segunda que fue entre 1869 y 1871 y un solo poema en la última que fue por allá en 1876. No obstante, su intención era crear una lírica científica, interesante esto, ¿no? E impersonal para los tiempos modernos, cantar las emociones y los sentimientos, pero sin personificarlos del todo. Esa era la intención, cantar las emociones y los sentimientos, pero sin personalizarlos. Bueno, desbordada el arte y el pesimismo, componiendo estructuras de grandes pretensiones, aunque un poco frías, como es en las estances, poemas y otros más escritos por allá en 1869. Bueno, la estética filosófica un tanto marcada en la poesía de Proudhon fue lo que también lo catapultó para que se llevara ese primer premio Nobel de literatura, que ya lo dijimos, fue por allá en diciembre de 1901. En 1902, el señor Proudhon fundó la Sociedad de Poetas Franceses junto a José María de Heredia, de origen cubano, con quien tuvo una gran amistad, y también León Direx. Fueron los socios para fundar la Sociedad de Poetas Franceses en 1902, es decir, un año después de haber recibido el premio Nobel de literatura. También fue uno de los primeros veladores del Capitán Alfred Dreyfus, participando en su defensa pública durante el polémico caso Dreyfus, que agitó a la sociedad francesa entre 1894 y 1906. También se distinguió como uno de los pocos artistas que se manifestó abiertamente a favor del proyecto de la Torre Eiffel en 1889, modificando su opinión inicial contraria a la obra. Bueno, hoy también vamos a tener una imagen de la Torre Eiffel porque uno de los invitados va a recitar un poema del maestro que estamos analizando sobre el pie de la Torre Eiffel, del maestro Julie Proudhon. Bueno, también ocupó el sillón 24 de la Academia Francesa, en el que también se ha presentado personalidades destacadas como el escritor y ensayista Jean de la Fontaine y el matemático y físico Henry Poincaré. Entonces, este es un breve recorrido sobre la vida de Julie Proudhon, el ganador del primer premio Nobel de Literatura en 1901. Y aquí hay un fragmento que quiero compartir con ustedes, que dice queriendo amarlo todo creció, vamos a repetir, queriendo amarlo todo creció mi desventura y así de mi martirio multiplique las fuentes de mi ser parten lazos frágiles y dolientes hacia todas las cosas para toda criatura. Queriendo amarlo todo creció mi desventura y así de mi martirio multiplique las fuentes de mi ser parten lazos frágiles y dolientes hacia todas las cosas para toda criatura. Del poema cadenas de este escritor francés Julie Proudhon. Bueno, y para no ser tan de pronto tener este discurso con ustedes, que me dan la oportunidad de entrar en sus casas, en sus televisores, en sus celulares, en sus computadores. Vamos a invitar al maestro Ignacio Berbel Vergara, que es un escritor colombiano, nacido en el departamento de Sucre, actualmente se encuentra radicado en Tolú, en el Golfo de Morrosquillo. Y vamos a escuchar su opinión sobre el escritor que estamos precisamente analizando en el día de hoy el primer premio Nobel de Literatura, Julie Proudhon. En realidad su nombre fue René François Armand Proudhon. El nombre es Sully, lo va a tomar él en honor a su padre que le decían Sully y que muere precisamente cuando él tenía dos años de edad. Este fue el primer hombre que, sobre la tierra, ganó el premio Nobel de Literatura en el año 1901. Tiene en su haber ese gran privilegio de haber sido el primer hombre que ganó este premio que se instituyó para premiar a los mejores cultores de la palabra artística en el mundo. ¿Qué estudios realizó? Proudhon estudió inicialmente ingeniería, luego estudió derecho, estudió algunas clases de filosofía, pero realmente la ingeniería y el derecho no lo tramaron tanto. Va a sentir una especial inclinación sobre todo a la filosofía y la filosofía lo va a llevar más tarde a ese amor por la literatura. Recordemos que las humanidades estaban conectadas y ahí se conectaba filosofía, ética, literatura, oratoria, todas estas disciplinas. ¿Qué relación hay entre Proudhon y León Tolstoy? Imagínate, una gran relación. Los dos primeros candidatos que hubo sobre la tierra para otorgarles el premio de literatura Nobel fueron nada menos que León Tolstoy, ese ruso inmortal, autor de obras tan famosas como La Guerra y la Paz, como Ana Karenina, como Resurrección y otras, y Proudhon. Parece mentira, León Tolstoy sigue siendo un clásico, es recortado, es identificado en cualquier parte del mundo, pero es raro que se sepa quién fue Proudhon. Pero Proudhon fue el gran ganador del primer premio Nobel de Literatura. ¿Escritor de la antigüedad que lo inspiró? Bueno, Proudhon, debido precisamente a ese amor por la literatura y por la filosofía al mismo tiempo, leía mucho a los clásicos antiguos. Bueno, ayer escuchábamos la voz, la imagen del maestro Ignacio Berbel Vergara, que entre otras cosas hay una voz en off, que es la de su querida esposa Marta González, a quien le mandamos un saludo muy especial desde aquí, desde París, en Francia, haciendo este especial sobre este escritor francés, Chouli Proudhon. Bueno, ya Ignacio lo dijo, el nombre real de él es René Francois o François Armand Chouli Proudhon. No sabía ese dato de que su papá había muerto cuando Proudhon apenas tenía dos años de edad. Ignacio también ratifica aquí que el gran contrincante de Proudhon en 1901, o para ganar el premio Nobel en 1901, fue el gran León Tolstoy, autor de novelas como La Guerra y la Paz, Ana y Karenina, y en fin, un sinnúmero de obras que todavía perduran en la retina de los lectores, cosa que no pasa con Proudhon, que es muy poco conocido, pero repetimos, esto va al ojo de un grupo de jurados, y ellos son los que tienen la última palabra y son los que tienen la capacidad de decir quién es el premio Nobel. Durante toda la historia ha habido controversia por personas que no se lo han ganado, como el mismo Borges, en tanto tiempo que también demoró el maestro Vargas Llosa para que le dieran el premio Nobel, en fin, escritores como Philly Robb que tampoco le dieron el premio Nobel, y muchos más. Pero es decisión del jurado que es precisamente personas expertas buscadas por la Academia Sueca, y ellos son los que tienen la última palabra. Entonces el nombre de él es René Francois Armand Zully Proudhon, más conocido como Zully Proudhon, de quien estamos hablando en esta tarde-noche, aquí en Torcaza Meridional. Bueno, y dentro de las obras, dentro de la bibliografía, perdón, de Proudhon, tenemos Posturas y poemas. Esta fue su primera publicación, realizada en 1865. Posturas y poemas, sí, publicado en 1865. Estamos hablando de casi 102 años antes de que saliera la gran obra de nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad. Esta obra fue publicada 102 años antes de la publicación de Cien Años de Soledad. En Posturas y poemas, de nuestro autor invitado, de los ganadores de los diferentes premios Nobel de Literatura, Shully Proudhon. Hay otro verso, un par de versos que también quiero compartir con ustedes, que dice, El mejor momento del amor no es aquel en el que se dice, te amo. Se halla en ese mismo silencio que está a punto de romperse todos los días. Del poema, El mejor momento del amor. Vamos a repetirlo. El mejor momento del amor no es aquel en el que se dice, te amo. Se halla en ese mismo silencio que está a punto de romperse todos los días. Estos versos hacen parte del poema, El mejor momento del amor. Pero vamos a continuar con Ignacio y ese diálogo que tiene con la señora Marta González, su esposa, en las, ahí frente de las aguas de Tolú, en el Golfo de Morrosquillo, Costa Norte de Colombia. Adelante, Ignacio. ¿Por qué, a pesar de haber estudiado Derecho e Ingeniería, se proyectó a la poesía? Bueno, ya habíamos dicho anteriormente que el hecho de que amara la filosofía lo va a proyectar hacia las letras. Pero hay un hecho en su vida que va a ser también fundamental y es que va a tener un problema de carácter ocular. Esa posibilidad de no poder trabajar en el campo o a campo abierto si trabajaba la ingeniería y la posibilidad de estar leyendo legajos y legajos y libros y libros de manera ininterrumpida en Derecho hacen que abandone estas dos posibilidades y se proyecte más a la creatividad. Por otra parte, eso era una gran necesidad que él tenía ya de escribir, de decir las cosas poéticamente. ¿Qué corrientes filosóficas lo motivaron? Fundamentalmente, como decíamos al inicio, con Lucrecio hay una cierta forma de epicureísmo y luego va a derivar hacia cierta forma de estoicismo. ¿Por qué es el estoicismo? Porque él considera que la felicidad se logra gracias al dolor, gracias al autosacrificio. Esos son elementos que él va a tomar del estoicismo. Pero también es un escritor positivista, por cuanto considera que la literatura no puede estar excenta ni alejada de la ciencia. Que el conocimiento científico debe iluminar también la poesía. ¿Qué era eso de la poesía científica para Proudhon? Precisamente, esta poesía científica era la proyección que él quería hacer en la palabra creativa armada a partir de un conocimiento de carácter nociológico. O sea, un ociológico armado de manera bastante detallada con la palabra que se va a convertir en poema, que se va a convertir en narración. Entonces, va a hablar y va a decir que la poesía, si no tiene un sustrato científico, no es verdadera poesía. ¿Qué elementos positivos tenía su obra? A pesar de que en la actualidad no se considera que mereció el premio Nobel y se le ponen muchos reparos, hay que anotar que en la poesía de Proudhon había elementos... La felicidad se logra gracias al dolor, es una de las frases que nos recuerda Ignacio Verbel Vergara a través de la poesía, de la filosofía de Julie Proudhon. Poesía científica, también habla sobre la poesía científica, de manera que es una invitación a leer a estos grandes maestros, porque aunque sea uno de estos premios Nobel que no es muy reconocido, como es el caso de su contrincante Tolstoy o de también el ruso Chehov y el mismo Dostoyevsky, algo de bueno debe tener donde le dieron el premio Nobel. Entonces, es la invitación para todos los jóvenes y sobre todo los que quieran o los que tengan esa inclinación hacia la filosofía y hacia la poesía. Me llama sobremanera la atención este tema de la poesía científica, de manera que por mi parte voy a indagar más. Este ejercicio se me ocurrió hace pronto, el de hacer un recorrido por los diferentes premios Nobel y comenzando por el primero, no son, de pronto no he hecho ese ejercicio con más profundidad, porque son alrededor de 120 premios Nobel. Pero esto, ahora se me ha venido a la mente o la idea de seguir esculcando, aunque el Nobel no sea tan conocido como sus contrincantes. Y la invitación es para todos los que tienen la intención de escribir y sobre todo los que tienen la intención de escribir poesía y que son muy cercanos a la filosofía y que son muy cercanos a la ciencia, poesía científica. Otra de las obras de Proudhon también es, estamos hablando de Los Juicios. Esta segunda obra fue publicada por allá en 1866, 1866 Los Juicios. Aquí en este recorrido sobre la vida y obra de Julie Proudhon, primer premio Nobel de literatura. Y hay otros versos que quiero compartir también con ustedes para que se vayan enamorando de la literatura, no de Julie Proudhon, sino de la literatura en general y sobre todo de la poesía. Estos versos dicen así, Mi vida pende de esos frágiles lazos y estoy cautivo de los mil seres que amo. A la menor sacudida que un soplo les imprime, siento que se desgarra algo de mí mismo. Estos versos vienen del poema Las Cadenas. Vamos a repetirlo. Dice, Mi vida pende de esos frágiles lazos y estoy cautivo de los mil seres que amo. Y a la menor sacudida que un soplo les imprime, siento que se desgarra algo de sí mismo. Algo de mí mismo. Del poema Las Cadenas. Pero volvamos al Golfo del Morrosquillo, donde se encuentra nuestro invitado especial también para hablar de Proudhon, el maestro Ignacio Berbel Vergara. Adelante. ¿Qué eran los paneles de perfección? Imagínate, esta es una de las grandes problemáticas que va a instaurar Proudhon en la literatura. Imagínese, ahora en la actualidad estamos proponiendo paneles para aprovechar la energía solar. El proponía que hubiese unos paneles de conocimiento y que a partir de esos paneles de conocimiento fuera que fuera naciendo el discurso de carácter lírico, el discurso narrativo, el discurso ensayístico, el discurso teatral. Que si no se venía en estos paneles, pues no podía haber poesía. ¿Qué defendía su poesía? La poesía de Proudhon, precisamente por eso merece que se le recuerde, defendía al hombre como ser que merece ser feliz. Entonces, defendía cierta forma de libertad y defendía la posibilidad de que los seres humanos estuviesen hornados y circundados por la poesía. ¿Importancia del vaso roto? El vaso roto es uno de los poemas fundamentales de Proudhon. Bueno, alguna gente dice que a pesar de los reparos que se le hacen por haberse le dado el premio Nobel, imagínese, dejando de lado a Trostoi, ese poema del vaso roto, pues, pudiera ser el perdón para que Trostoi se hubiese dejado de lado. Porque el vaso roto es un poema que habla de la ruptura que sufre el corazón humano por efecto de la soledad. Por efecto del dolor. Y que Proudhon hace una metáfora magnífica de esta situación. De tal forma que todavía en las antologías de los premios Nobeles aparece este poema para, de alguna forma, mostrar la importancia de Proudhon y decir por qué mereció el premio Nobel. ¿Destino del monto del premio Nobel? Bueno, fíjense cómo sería Proudhon de ser, de su ser como poeta, su ser como creador de literatura. Que cuando recibe el dinero del premio Nobel, que era bastante, no lo toma para sí. Sino que él considera que la poesía debe apoyarse, que los nuevos escritores deben apoyarse. Y toda la totalidad del monto la regaló. Paneles de conocimiento. Oígase bien. Paneles de conocimiento. De eso hablaba Proudhon hace más de 120 años. Yo creo que esos paneles de conocimiento son los que nos hacen falta en estos momentos de crisis. Sobre todo en nuestros países latinoamericanos, a ver si salimos de ese hueco en que nos encontramos, en ese veneno y ese cáncer de la corrupción. Pero importante esto, ¿no? El tema del conocimiento y la expresión metafórica que utiliza. Ignacio habla que ahora estamos muy a la moda de las energías alternativas, de las energías limpias. Y se habla de paneles solares. Y hace más de 120 años, Proudhon hablaba de paneles de conocimiento. En 1869, publica su tercer poemario titulado Las Soledades. Ahí sigue Proudhon en su camino literario acompañado de la filosofía. Y ese es un matrimonio muy íntimo que hay entre la filosofía y la poesía. De hecho, una hija del maestro Ignacio Verbel Vergara, que se llama Gina Verbel González, tiene un tremendo ensayo donde ella hace un acercamiento, la unión que hay entre poesía y filosofía. Y eso, hay muchos que coinciden, que son muy cercanos, que están muy afines y que una no se puede desligar de la otra. Entonces, en esta parte, hablamos ya del tema de los paneles de conocimiento. Y me llama atención eso último que dice Ignacio, que Proudhon, el dinero que recibe por esa cifra económica que le dan también al graduador del premio Nobel, no la tomó para sí mismo, sino que la utilizó para efectos de seguir fortaleciendo la poesía de su época, de su entorno. Y me imagino que para los jóvenes poetas, bueno, ojalá que todos los ganadores, no que entreguen todo el premio, porque tampoco sería justo, pero que sí de pronto aportaran para las nuevas generaciones, para que este mundo de la literatura, de la poesía, en fin, de las artes, no se acabe, porque esa es una de las grandes oportunidades que nosotros tenemos para seguir creciendo. Lo he dicho en varios discursos míos, en estos temas de los programas, que el mayor patrimonio que tiene una nación es la cultura, que cuando tenemos cultura no nos dejamos engañar y desafortunadamente eso es lo que nos hace falta en nuestros pueblos latinoamericanos y por eso los politiqueros se aprovechan tanto de nosotros. Entonces ya habíamos dicho que en 1869 Proudhon publica su tercer poemario titulado Las Soledades. Y bueno, seguimos compartiendo con ustedes también versos sobre la poesía de Proudhon. En la convalescencia, cuando vivimos como ellas, dejándonos en las manos de Dios, el más discreto saludo del sol a las pupilas nos hace sonreír. Estos versos están en el poema Las Flores. Vamos a repetirlo. En la convalescencia, cuando vivimos como ellas, dejándonos en las manos de Dios, el más discreto saludo del sol a las pupilas nos hace sonreír. Esto está en el poema Las Flores. Bueno, le agradecemos de antemano al maestro Ignacio Berbel Vergara por acudir a nuestro llamado, por su colaboración, en sus comentarios sobre el primer premio Nobel de Literatura, Chuli Proudhon. Pero antes de despedirse, él nos va a leer uno de los poemas de Proudhon que se llama A la orilla. Adelante, maestro Ignacio. Un poema de Proudhon titulado A la orilla. Vamos a compartirlo con ustedes. Si se desliza una nube en el espacio, verla, los dos, deslizarse. Si en el horizonte humea un tejado debajo, verlo humear. Si alguna flor perfuma a los alrededores, perfumarse en ella también. Si nos apetece algún fruto que prueban las abejas, probarlo. Si en los bosques que lo escuchan canta algún pájaro, escuchar. A los pies de un sauce donde el agua murmura, oír el agua murmurar. Y no sentir pasar el tiempo, mientras dura ese sueño. Ni poner una pasión profunda, más que en adorarse. No preocuparse de las mundanales querellas. Ignorarlas. Y solos, felices sin cansarse ante todo lo que cansa. Sentir, ante todo lo que pasa. No pasar el amor. Bueno, ahí escuchábamos en la voz del maestro Ignacio Berbel Vergara. Nuevamente le agradecemos a él y a su esposa Marta González por ese diálogo que tuvieron sobre varios apartes de Zully Prudhomme y sobre la lectura de este poema que se llama A la orilla. Tremendo. De manera que nuevamente la invitación a leer este primer premio Nobel de literatura que se dio por allá en 1901. Ya van a ser ahora en diciembre 120 años. Bueno, y siguiendo con la bibliografía de Prudhomme, en 1872 publica su cuarto libro titulado Los Destinos. En 1872 publica Los Destinos, el escritor que estábamos estudiando, si se puede decir de esa manera hoy, Zully Prudhomme, ganador del primer premio Nobel de literatura. Y continuamos también compartiendo con ustedes versos de este poeta. En este nido furtivo en que nos encontramos los dos solos, oh alma querida, cuán agradable es olvidarse de los hombres estando tan cerca de ellos. Oígese bien. Del poema Una Cita. Vamos a repetirlo. En este nido furtivo en que nos encontramos los dos solos, oh alma querida, cuán agradable es olvidarse de los hombres estando tan cerca de ellos. Del poema Una Cita. Bueno, ya ustedes lo pueden comentar y estos son apartes de los poemas de la literatura, de la poesía de Prudhomme. Se nos une también a este programa o a este especial sobre el primer premio Nobel de literatura, Zully Prudhomme, el narrador y ensayista Adán Peralta, desde el barrio Ciudad Jardín, en la ciudad de Cincelejo. Él nos va a leer un poema que se llama Los Sueños. Y bueno, luego vemos qué pasa con la lectura de Adán Peralta. Adelante maestro. Voy a leer un poema del escritor francés y premio Nobel de literatura de 1901, Zully Prudhomme. El poema se llama Un Sueño y dice, Me había muerto y entraba en la tumba, donde sueñan todos mis antepasados. Dijeron, la pesada noche parece estremecerse. ¿Será que se aproxima una antorcha, señal de la nueva era que espera nuestro eterno hastío? No dijo mi padre, es el niño. Ya os había hablado de él, aún estaba en la cuna. Ignora si llega a nosotros, joven o cargado de años. Mis cabellos son rubios todavía. Tal vez los tuyos estén ya en blanco, hijo mío. No, padre. Caí pronto vencido, en el camino de la vida. Sin que mi alma se hubiera saciado aún. Muero y todavía no he vivido. Esperaba tener a tu madre a mi lado. La estoy oyendo gemir allá arriba. Ha llorado tanto sobre mi losa, que sus lágrimas han llegado a mis labios. Tras muy largos amores, nuestra unión fue muy corta. Todas sus gracias están ya marchitas. La reconoceré siempre. Mi hija conoció mi rostro. ¿Se acuerda de él? Ella ha cambiado. Háblame de su matrimonio y de mis nietos. Tan solo tiene uno. Pero, ¿y tú? ¿No tienes familia también? Cuando se muere joven, es porque se ama. ¿Qué echarás de menos aquí? He dejado a mi madre y a mi hermana, y los hermosos libros que leí. No tienes nuera, padre. Una vez lastimaron mi corazón, y ya no he vuelto a amar. Cuenta el número de tus antepasados. Ves a tus frentes desconocidas, y ven a ser tu lecho aquí, en la sombra, junto a los últimos que llegaron. No llores, duerme en la arcilla, en espera del altar supremo. Oh, padre mío, es tan difícil no acordarse del sol. Poema, un sueño. De Sully Rondefort, francés, escritor, ganador del premio Nobel. Muero y aún no he vivido, dice una parte del poema que acaba de leer el maestro Adán Peralta. Vamos a escuchar ahora el comentario, porque Adán también nos manda el análisis sobre el poema. Pero en la lectura que él hace, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, hay una atmósfera muy parecida a la que utiliza Juan Rulfo en Pedro Páramo, donde dice, muero pero aún no he vivido. Es tremendo eso, ¿no? Pero vamos a escuchar el análisis que el mismo Adán Peralta le hace a la lectura de este poema, Los sueños. Adelante, Adán. La poesía de este escritor francés, Sully Rondefort, es una poesía testimonial, una poesía de un doble idealismo, de una perfección artística magistral y de una rara asociación entre cualidades del corazón que el poeta vive y siente, pero también de esas como visión y complejidades del espíritu de su alma cuando se enfrenta a situaciones interesantes o curiosas. Es una poesía conversacional, como se puede ver en este poema, Un sueño, donde hay un conversatorio con sus antepasados, con sus familiares que están un poco allá pero que siguen presentes en su alma. Es una poesía intimista de otra manera también, ¿no? Y el autor en este poema, como en muchos otros, hace un uso magistral de algunas antítesis. En este poema dice una que es muy brillante. Muero y todavía no he vivido. Una antítesis lograda a manera perfecta de este autor francés. Y hay una certeza y contundencia reflexiva en todo lo que dice. Cierra el poema en este diálogo conversacional con sus familiares y antepasados y lo cierra diciendo, Oh padre mío, es tan difícil no acordarse del sol. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo creo que el maestro Adán también hizo la misma lectura que yo había hecho. No había visto el video y mira que también coincidimos en el tema de muero pero aún no he vivido. Y también lo que dice Adán en el tema del conversatorio que hay entre ese ser del presente y sus antepasados. Como en esa atmósfera medio ambigua, como esa atmósfera del limbo dentro de lo que está pasando aquí y lo que pasa en el más allá. Entonces, porque había visto otros momentos de Proudhon donde se va más al amor, al amor que tenemos en el presente y no de pronto esos giros hacia lo oculto. De manera que eso lo hace todavía un poco más atractivo para seguir esculcando sobre su vida, sobre su obra y en fin, sobre esos paneles de conocimiento que nos dejó a través de su obra. Que lo llevó a ganar el primer Premio Nobel de Literatura en 1901. Y siguiendo con ese legado que nos dejó Proudhon, en 1874 publica un libro que se llama Francia. Eso es en 1874, se va acercando Proudhon al fin del siglo y bueno, ese comienzo del siglo le trae su primer o su Premio Nobel de Literatura. El maestro Sully Proudhon, nacido en París, en Francia y hoy estamos transmitiendo desde aquí. Ahí tenemos las aguas del río Sena al fondo para que la gente que de pronto aún no ha tenido la posibilidad de venir a visitar estas latitudes, también se atreva a dar el paso y a conocer nuevos mundos. Y siguiendo también con estos tics de versos que me he encontrado en la obra de Proudhon, quiero seguir compartiéndolo con todos ustedes. Y mira lo que dice esta parte aquí, dice Aquí todas las lilas en la tarde fenecen Todos los cantos de las aves pasan Yo sueño con estíos que perfuman eternamente Esto hace parte del poema Aquí abajo Vamos a repetirlo Dice También se nos une a este especial El poeta y declamador sucreño Luis Ortiz Luna Que nos recita el poema Rocíos Desde aquí, desde París también Ahí en la base de la Torre Eiffel Adelante Luis Ortiz Luna Del premio Nobel de Literatura Suli Proudhon Rocíos Mientras yo sueño El pálido rocío Cubre calladamente de perlas las llanuras La fría mano de la noche Lo va dejando caer Sobre el terciopelo de las flores No llueve El cielo está claro ¿De dónde vienen Esas gotas temblorosas? Es que antes de formarse Ya estaban todas ellas en el aire ¿De dónde vienen mis lágrimas? Si todos los arreboles del cielo Están esta noche Llenos de dulzura Es que ya las tenía en el alma Antes de sentirla en los ojos Tenemos en el alma Una ternura En que se estrevesen Todos los dolores Y a veces Es una caricia La que nos turpa Y hace brotar las lágrimas Bueno, ahí escuchamos al poeta y declamador Luis Ortiz Luna Con este poema Rocíos De Zuli Prudón Luis también quiere hacer Su respectivo comentario Luego de la lectura Y de Este ejercicio que hizo Con el poema Rocío De Zuli Prudón Adelante Luis Para mí este poema Rocío Del premio Nómino de literatura Zuli Prudón Está muy bien logrado Tiene muchas figuras literarias Las imágenes que nos va mostrando En el texto Nos indica que es un gran Es un gran poeta Un gran escritor No teníamos conocimiento En nuestro Caribe colombiano En el departamento de Sucre De este autor Y que nos tocará En nuestros grupos De la Unión de Escritores De Sucre Y el Círculo Literario De Tornoja de Razo Leerlo para Conocer mucho más De su narrativa Le agradecemos enormemente La participación Del Declamador Poeta Luis Ortiz Luna Con su interpretación Del poema Rocío Y de este Análisis Que también Le hace Luego De la lectura Hoy En este especial Que hemos hecho Sobre el primer Premio Nobel De literatura Sully Proudhon Ganador En 1901 Dejando A un lado Al gran León Tolstoy Autor De Ana Karenina De La Guerra Y la Paz Y en fin De un sinnúmero De obras Que todavía Nos siguen Deleitando Y sobre todo A los amantes De la literatura De la buena lectura Otras de las publicaciones De Sully Proudhon Son Las Vaines Tendreses Que eso Fue publicado Por allá En 1875 Justicia 1878 Felicidad En 1888 Y Naufragios En 1908 Ya cuando publica Naufragios Ya tiene Siete años De haberse ganado El premio Nobel De literatura Y está También Al borde De De dejar Esta vida Para pasar A mejor vida También publicó Que se yo Esto fue Este es un libro De De filosofía En 1896 Testamento Poético Bonito el nombre Este no Testamento Poético Y es un libro De ensayos En 1901 No sé Si esto fue Antes Me imagino Que fue Antes De haberse ganado El premio Nobel De literatura Y la verdadera Religión Según Pascal Que también Es un libro De ensayo Este si es En 1905 Entre Entre otras Publicaciones Pero me doy cuenta Que luego de haberse Ganado el Nobel Ya se dedica Más que todo Al tema Del ensayo De pronto A reflexionar Un poco más Ya con todo Ese recorrido Y ese panel De conocimiento Bien cargado Que tiene Bueno Este ha sido Un recorrido Por la vida Y obra Del primer Premio Nobel De literatura Julie Proudhon Ganador De este Pergamino En 1901 El primero Y vamos a seguir Con este recorrido Cada semana De pronto Se mete un invitado De vez en cuando Pero vamos a tratar De ir haciendo Un recorrido Sobre los diferentes Premios Nobel De literatura Dejando Claro Que todos Los premios Que se dan Premios Nobel Tienen La misma Importancia O quizás Más importancia Pero como este Es el perfil De nosotros Y más que todo De este programa Por eso Me he inclinado Más que todo En los premios Nobel De literatura Pero quien quita Que más adelante También hablemos Del premio Nobel De física Del premio Nobel De química Del de medicina Y por supuesto De los premios Nobel De paz Yo soy Amaury Pérez Banquet Y nos vemos La próxima semana Desde Otro litoral Desde otra latitud Hoy Desde Francia Para el mundo Desde Francia Desde Francia Desde Francia Gracias.